Tiene el país con información más destacada de nuestros titulares. Médicos y estudiantes en las calles participan de la protesta del rector de la UNSA y el gobernador de la Paz y representantes de varios departamentos. Reforma al sistema de salud, el presidente se reúne con movimientos sociales para discutir sobre la crisis, mientras los médicos elaboran su contrapropuesta para levantar el paro. Pareja desaparecida, las familias de Jesús Cañizaire y Carla Bellot están desesperados por los lentos procedimientos para reastrear las pistas, la policía también reclama. Cientos de familias, las inundaciones en Santa Cruz dejaron a familias sin casa y con todas sus pertenencias perdidas, hay muertos, el gobierno trabaja en el socorro. Rechazo al pedido de opositores a Revilla y a Chapetón, el Tribunal Electoral de la Paz niega Luz Verde al trabajo para el revocatorio de los alcaldes. Comercialización ilegal de oro, dos personas están detenidas, una de ellas es teniente de la policía. Resistencia a nuevo subalcalde, comerciantes y dirigentes vecinales protestan contra las nuevas designaciones de Luis Revilla. Robos en la zona sur de La Paz, un local comercial fue violentado por delincuentes, los dueños perdieron dinero y varios objetos. La crisis de Kuczynski, el presidente de Perú enfrenta la renuncia de otro de sus ministros por el indulto que concedió al exmandatario Alberto Fujimori. Reconocimiento a Víctor Hugo Antelo, Tucho es considerado, según un periódico uruguayo, como el mejor técnico boliviano en 2017. Reconocimiento a Víctor Hugo Antelo, Tucho es considerado, según un periódico uruguayo en 2017.